Buenas tardes, bienvenidos a este Soy Sevilla, ya de viernes, 2 de junio, le saluda Javier Blanco, está realizando Daniel Ruiz, estamos todavía con la resaca, bueno, la mitad de la ciudad, con la resaca de las victorias del Sevilla, con esas séptimas Europa League que ha ganado, pero nosotros hoy no vamos a ocupar de otros asuntos, vamos a hablar sobre todo de música, le vamos a adelantar nuestros contenidos en el sumario, como siempre. Estará con nosotros José Peña, que es el director de la banda de La Puebla del Río, también presidente de La Oliva de Saltera, saben que recientemente ha sido nombrada esta formación musical, esta banda, para acompañar al Cristo de la Aspiración del Cachorro, ahí lo ven en las pantallas, y también se aproxima el corpus de esa localidad de las Galaces Sevillanos, donde tendrá un gran protagonismo. Nos adentraremos también en el Titanic, en ese gran barco del año 1912, la exposición que se puede visitar todavía en el pabellón de la navegación, y vamos a conocer muchos secretos sobre la historia de este legendario buque, y sobre todo sobre las historias personales de los pasajeros, que algunos sobrevivieron y otros no, como saben perfectamente, gracias al cine. También estará con nosotros La Sonrisa de Abril, este cantautor Rubén, que viene desde Marchena, precisamente para presentarnos el concierto que ofrecerá mañana en el Auditorio Pepe Marchena, en beneficio de ese chiquillo que fue atropellado en las carrozas de la cabalgata, desgraciadamente de este año, pero que ha salido adelante y que es uno de sus alumnos. Hemos dicho que vamos a hablar muchísimo de música, y en unas horas, vamos, ya se han abierto las puertas del Estadio de la Cartuja, pues tendrá lugar ese gran concierto de Manuel Carrasco, y hay personas, hay chicos y chicas, sobre todo jóvenes, que llevan allí esperando desde hace una semana, que se dice pronto, hasta allí se han acercado nuestros compañeros Laura Gómez y Daniel Ruiz. A 11 horas del concierto de Manuel Carrasco, ya vemos las entradas de este Estadio de la Cartuja, repletas de tiendas, de sillas y de gente acampando, pero es que también nos encontramos con gente que lleva aquí, ¿desde qué día lleváis aquí? ¿Desde el lunes? Desde el lunes, llevamos aquí desde el lunes por la mañana. Y contamos de que, bueno, por aquí, contamos de que estamos a viernes. Sí, sí, a viernes, llevamos aquí toda la semana, literal. A ver, somos un grupo grande, somos siete, para mañana somos diez, y es verdad que nos turnamos para ir a ducharnos, a cambiarnos, a comer, a trabajar. ¿Y venís aquí, con vuestras previsiones, con las neveras, con las comidas? Neveras, silla, colchón, hinchables, sacos, mudas para cambiarnos, necesidades, de todo traemos. ¿Y cómo fue el momento de organizar? Si el concierto será el viernes, pero hay que venir para acá el lunes. Bueno, el año pasado, que también fue el cierre de la gira aquí, lo hicimos igual, y este año no podía ser menos, con el inicio de la gira, y más que no es un día, son dos, viernes y sábado, un ronón a 60.000 aproximadamente cada día. Pero venís ahí con ganas, porque al fin y al cabo, esto es lo que os gusta, el concierto. Estamos deseando, estamos con unas ganas. Es verdad que este año, en marzo lo vimos, porque parte del grupo nuestro nos fuimos a Nueva York a verlo. ¿Fuisteis a Nueva York a verlo? Sí, 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 nos plantamos allí, nos fuimos una semana y era el concierto allí, sacamos las entradas y dijimos ya, pues nos vamos de vacaciones y ya vamos al concierto. O sea, que no es solo aquí en Sevilla, que es que donde vayas, vais vosotros detrás. Ya vamos, ya no es de territorio nacional, ya es que nos hacemos el mundo entero. ¿Y soléis hacer esto también con lo que vinéis, son los más cantantes, más conciertos? Sí, también, aunque sean menos días, pero también vamos a acampar. No, 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 acampar no, acampar solamente a Manuel. A lo mejor a otro artista que vayamos, pues bueno, pues vamos a la hora de abrir puertas, un ratito antes, pero normalmente solamente para Manuel. A mí me parece muy curioso porque lo que me has comentado antes de que soy de diferentes, que no sois de la misma ciudad, que sois de diferentes partes y que de dónde os habéis conocido. Pues nos hemos conocido en un concierto, en un programa de radio, en algún evento, en alguna cola. Yo creo que me enseñéis vuestros armamentos, de todo lo que lleváis para aguantar este día. Pues mira, los frutos secos. Los frutos secos que no voy a enfadar. Ensalada. Son sanas, sois sanas. Un bocadillo para medio concierto. Los paraguas por si acaso. Por la calor, por la calor. Un zumito de piña. O sea, que venís cargadas, venís cargadas. La agua es importante, que con la calor que hace... El Nelcy, el Nelcy, que no puede faltar. Pero es que también antes os he visto jugando a las cartas. Sí, también son muchas horas. Hombre, claro, son muchas horas, cosa que no puede faltar ya, aquí el concierto. ¿Es vuestro primer concierto de Manuel Carrasco? No. ¿Cuánto lleváis ya, que digáis? Tres o cuatro. Os veo también con las camisetas, o sea que lleváis preparad, preparad, no solo con la comida y los jugos, sino también venís vestidas. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Solo quiero. Chica, yo creo que esto lo de Manuel y los contratados para el coro, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda. Yo se lo mando ahora. Chico, pues aquí os dejamos con este ambientazo que tienen antes del concierto y yo creo que yo me voy a quedar con ellas disfrutando, la verdad. Pues en unos minutos comenzará ese concierto. A lo mejor no hace tanta cola la gente, con tanta antelación, pero siempre genera muchísima expectación cuando la banda municipal de la Puebla del Río pues suena, ¿no? Como lo hizo, por ejemplo, este sábado santo en el Santo Antierro Grande detrás del Cachorro, que fíjense la expectación que generó que, bueno, ha llegado para quedarse detrás de ese paso. Está con nosotros el director de esa banda que durante tantísimos años también viene acompañando, entre otras hermandades, a la Virgen de la Encarnación de San Benito y que es además, corrígeme si me equivoco, José Pepe, al... eres también el presidente de la Oliva de Salteras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, Javi, ¿qué tal? Bueno, soy... Bueno, mi trayectoria musical la comencé en la Oliva de Salteras ya por el año 95, de la cual actualmente soy subpresidente y desde el año 2020 soy el director musical de la banda municipal de la Puebla del Río. Que se encuentra en un momento muy feliz, ¿no?, ahora mismo. Bueno, la verdad, desde que llegamos aterricé con una voluntad directiva nueva, joven, con ganas de trabajar y, bueno, estamos ahí formando y conformando un proyecto que... un proyecto ilusionante con mucha música y, bueno, que ese trabajo de estos años pues va dando poco a poco su fruto. Bueno, hablamos del cachorro, ¿no?, aquel Sábado Santo fue un momento muy especial, supongo, ¿no?, detrás de Cristo de la Aspiración. La verdad es que sí, que ha sido uno de los momentos, diría, históricos para la banda. La banda, el año 2022, cumplió 30 años y, bueno, en este tal historia de que estoy hemos podido vivir momentos históricos y páginas importantes para la banda, como ha sido también el acompañamiento a la Virgen de las Aguas del Museo y, sobre todo, un concierto el 25 de noviembre del 2022 en la Ermita del Rocío, donde estrenamos un trabajo discográfico, la Sinfonía Romerista, todo basado en los temas de los romeros de la Puebla. ¡Qué maravilla, ¿no? Además que, claro, la Puebla del Río es rociera, lo llevan en el ADN, ¿no? Hombre, la Puebla en el Rocío es una de las hermandades muy potentes y, además, lo llevan en su ADN y, quiera que no, los romeros de la Puebla han sido bandas sonoras tanto en las sevillanas como para el rocío de muchísima gente. Le mandamos un saludo a Raúl Cabello, que es buen amigo también. Grandísimo. Estamos viendo al Cristo de la Aspiración este año, este Sábado Santo. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, además, el repertorio fue muy cuidado también, marcha clásica. La verdad es que fue una experiencia, a mí, maravillosa. Puedo decir, sin equivocarme, que es una de las mejores experiencias de mi vida con lo que se refiere a la música gofrade. En el repertorio siempre digo lo mismo. Hay que intentar buscar siempre el repertorio adecuado a cada paso. Y, en este caso, José Luis Aldea, el hermano mayor del cachorro, que es, aparte, un grandísimo músico, tanto él como conmigo conformamos un repertorio, creemos que acorde con la ocasión y con la imagen. Estuvo aquí hace un par de días, además, también, que no pudisteis coincidir, pero hoy contamos contigo, ¿no? Y hubo momentos para todo, porque también sonó pasar a Virgen Macarena. ¿Incluso fue o coronación Macarena? No, pasa a la Virgen Macarena. De hecho, ya te digo, una de las cosas que también uno tiene que contar es con, digamos, con los espacios. Sevilla, tú sabes, ahí la parte del centro es una parte que, a lo mejor, que tenemos las paredes más cerca, pero, sin embargo, el cachorro, al salir por el puente que lleva su nombre y por avenida como Torneo y demás, pues ahí tuvimos que tirar de un repertorio, digamos, de unas instrumentaciones más potentes. Y una de las marchas con las que, digamos, entendimos que el cachorro debía caminar era con pasa a la Virgen Macarena, que es una de las grandísimas composiciones de la Semana Santa de Sevilla. Y la hermandad, además, le preguntamos también a él, que tiene un repertorio exquisito, sobre todo el cachorro, o sea, esta sevillana, ¿no? Eso es una obra de arte. De hecho, la hermandad es una hermandad que llevo desde el año 96 acompañándole y siempre ha sido una hermandad que ha cuidado mucho su repertorio. Aparte, tiene una de las grandes joyas de la Semana Santa, como es el cachorro, esta sevillana, marcha del maestro Pedro Gámez de la Serna y es una de las obras cumbre de la Semana Santa. De hecho, el Cristo suele salir o antes de salir se le suele interpretar, ¿no? El Cristo, cuando siempre salía el Viernes Santo, la primera marcha que se le tocaba era el cachorro saeta sevillana y ya después se incorporaba a la banda de corneta y hacía su recorrido. Bueno, imagino que estaréis muy ilusionados ya también casi pensando en el próximo Viernes Santo, que quedan casi 300 días para la Semana Santa, pero que esto tiene un trabajo previo y sobre todo muchas conversaciones, hay que dejar pasar el verano a lo mejor, ¿no? Claro, a ver, el santo entierro fue, digamos, algo experimental, ¿no? Ahora pues tenemos que ir ajustando cosas, el tema del repertorio, porque durante la banda acompañó a la imagen en la ida hasta la calle Alfonso XII, nos hizo la carrera oficial y ya después se incorporó en el arco del postigo, con lo cual entrarán otras marchas en juego que este año se pudieron utilizar, habrá que estudiar cuáles y de qué manera y sobre todo también ajustar un poco el tema del andar del paso, porque los pasos normalmente decristos, la pulsación que llevan ronda entre los 80 pasos por minuto y la de un palio es diferente, la de un palio ronda a lo mejor los 90 o 100. Entonces, bueno, tenemos que llegar a ese punto exacto de que los costaleros vayan cómodos y el sonar y la banda también vayan cómodos. Estamos viendo precisamente, además un vídeo de la banda, que por cierto, enhorabuena por todos los vídeos de cómo se cuida ese detalle también en la banda. ¿Cómo fue para ti personalmente la salida? Porque tú ves un momento muy emocionante. La salida creo que ha sido uno de los momentos que más nervios he pasado en mi vida, en mi vida, porque la responsabilidad de acompañar una talla como la del cachorro es máxima. Y la verdad que uno se va preparando, pero cuando se ve allí enfrente y se lo ve venir y dice, puf, impone, porque impone. Ya una vez que sonó el hino nacional y empezamos a tocar el cachorro, pues ya el cuerpo como que va entrando en situación. Pero la verdad que fue un momento de muchos nervios. Otro momento precioso que todo el mundo lo ha comentado, yo estuve allí también, fue cuando llegó a la capilla del museo, ¿no? Es una aspiración. Efectivamente. La luz también tuvo que ver. Ahí estaba la luz, ya iba cayendo un poco la tarde y la verdad que fue el momento de los dos expirando de Sevilla, tanto el Cristo del cachorro como el Cristo del museo, frente a frente, sonando la música del maestro Fon Fernández, que interpretamos expiración, música que compusiera el maestro Fon, director de la banda municipal de Sevilla para el Cristo del museo. Y la verdad que fue uno de los momentos mágicos de la tarde. Él fue el padre de los Fon de Anta. Él fue el padre de Manuel y de José Fon de Anta. A él se le atribuyen muchas de las instrumentaciones de las marchas de sus hijos, se le atribuyen a él, porque él también era hijo de Fon Marimón, el compositor de Quinta Angustia. Y digamos, creo que, por lo menos para mí, el genio de la saga. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Tú sabes de esto. ¿Cómo empezaste tú en la música? ¿Siempre te había gustado, José? Pues mira, yo en la música empecé como la gran mayoría a través de la Semana Santa. Mi padre, cuando nosotros éramos pequeños, pues hoy también tengo un hermano gemelo, que también estuvo conmigo en la banda de música de La Oliva. Nosotros, desde que teníamos cuatro años, vivimos la Semana Santa en mi casa. Mi padre realizó los pasos de la Hermandad de la Veracruz de Valentina, de mi pueblo, que procesiona el sábado de pasión. Y bueno, pues lo normal, cuando estás haciendo el paso, pues suenan marchas de fondo, empiezas a interesarte por la música. Bueno, y ese gusanillo siempre estuvo ahí. Pero mi vocación con la música fue tardía, porque empezamos ya con 16 años. Empezamos y bueno, dimos el paso de, como el pueblo de Sartera, lo tenemos al lado. Y teníamos amigos en la banda de La Oliva, pues bueno, nos apuntamos a esa academia. Y ahí empezamos en el año 94, nuestra formación, y ya en el año 95, pues pudimos salir por primera vez. Qué maravilla, ¿no? Ahora se avecina precisamente en la Puebla del Río, pues unos días muy importantes. La semana que viene es el Corpus Christi, y creo que vosotros también tenéis algunos actos por allí, ¿no? Efectivamente, ahora para la fiesta grande de la Puebla del Río es el Corpus Christi, y como tal, bueno, la banda participa activamente en ella. Tanto este domingo, que haremos el Pregón del Corpus, que lo realiza un antiguo músico de la banda, Rafael Fos, Lama Fos, y bueno, el jueves por la mañana realizaremos la tradicional Diana del Corpus, y por la tarde estaremos acompañando a la custodia, si Dios quiere. Que uno de los conciertos, bueno, ese eres tú, ¿no? De hecho. Efectivamente, ese soy yo en el concierto de aniversario, porque la fecha de fundación de la banda es el 28 de febrero del año 1992. Entonces, cada 28 de febrero la banda realiza su tradicional concierto de aniversario, y esas imágenes corresponden a este último concierto de aniversario. Qué maravilla, ¿no? El lugar, la fecha... De hecho, el Ayuntamiento de la Puebla del Río es uno de los monumentos, digamos, de un gran monumento arquitectónico, y su fachada siempre pues la tenemos ahí de fondo para realizar estos conciertos. Justo ahí tocáis el domingo, ¿no? Entonces... Ahí tocaremos el domingo, si Dios quiere, el pregón del Corpus, que es ahí delante de la fachada del Ayuntamiento. Y luego, ya luego, acompañáis a la custodia el mismo jueves, porque el Corpus de la Puebla es el jueves por la tarde, ¿verdad? Es el jueves por la tarde, aparte sale también la patrona de la Puebla del Río, la Virgen de la Granada, que en este caso irá acompañada por mi otra formación, por la Oliva de Sartera. Y bueno, ahí salen otros pasos, como por ejemplo Santa Jauliana, que también participa dentro de la procesión del Corpus. Para tener el corazón dividido, ¿cómo lo haces, no? Entre una... ¿Dónde sueles estar? A ver... Intento siempre atender... Atender a... Yo siempre digo, la Oliva de Sartera es una de las bandas... Es una banda centenaria, con unas raíces muy potentes y ya que, como aquel que dice, es una banda muy profesionalizada y siempre con una estructura sólida y fuerte. Entonces, bueno, cuando me coincide, a lo mejor, con la dirección de la banda municipal de la Puebla, pues bueno, tenemos ahí una directora al frente de la Oliva, que es en este caso la compañera Irene Gómez Calado, una grandísima directora, que está al cargo de la banda siempre en la calle y con su junta directiva, mis compañeros, que en este caso siempre están al pie del cañón. Y con la banda de la Puebla, cada vez que tiene una actuación, pues voy al frente de ella. En este caso, el jueves, iré detrás del Corpus de la Puebla. No sé si estás escuchando la marcha que suena. Creo que es tuya. A ver si Dani lo podemos poner aquí en el plató. No, esta marcha es de un... No es mía. Ah, bueno. A la buena mía. Esta marcha es de un gran compañero que se llama Alfonso Lozano. Se llama La sangre y la gloria. Este chico es de Córdoba y esta marcha quizás sea una de las mejores composiciones de estos últimos años. Que también la plasmasteis en ese disco, ¿no? Esta marcha está plasmada en el disco de La Oliva, en ese disco famoso, vacío y la verdad que en esa grabación la hicimos con el coro también de la Hermandad de la Veracruz de Alcalá de Río porque esta marcha tiene letras en su final. Y luego, o sea, hay una marcha, tú también que eres compositor, que nos lo hemos dicho, ¿no? Hay una marcha además que está gustando mucho en los últimos años que yo se la he escuchado por ejemplo La Virgen de la Trinidad, ¿no? Efectivamente. Esa es mi esperanza. Una marcha que compuse en el año 2016 y la verdad que es una marcha que para mí es muy especial. Muchas veces me decían oye, suena esta marcha, le va como anillo al dedo a la Trinidad, en la despedida y demás. Y ahora lo que explicaba es que era una despedida. He tenido la suerte de conocer a cuatro abuelos y a dos bisabuelos y la última abuela que me quedaba que era mi abuela Antoñita pues semana antes de fallecer le compuse esa composición. Y por eso es la despedida mía hacia mi última abuela. ¿Llegó a escucharla? Llegó a escucharla. Qué momento, ¿no? Llegó a escucharla tres días antes de fallecer. Y la verdad que siempre digo lo mismo. He tenido la suerte de que aquello que se generó a través de aquella energía se quedó plasmada en la partitura. Y la verdad que me siento un afortunado porque jamás pensé que una partitura ni a llegar a donde ha llegado, la verdad. Es que al final, ya lo hablamos en alguna ocasión nosotros en otro sitio, a la hora de transmitir hay que poner mucho también para emocionar una parte de ti. Incluso en las marchas se puede hacer, ¿no? Efectivamente. La música no deja de ser un vehículo de emociones. La música es como tiene que... Cada vez que se interpreta cobra vida. Y cada vez que cobra vida tiene... Es decir, no somos nadie sin alguien que la esté escuchando. Y los músicos tenemos el deber de esa emoción y esas, digamos, sensaciones que transmite la música transmitírsela también al oyente. Estamos viendo a San Sebastián precisamente que es el patrón en la procesión de enero de allí de la Puebla del Río pero donde lleváis muchísimo tiempo más de 20 años casi 30 años es detrás de la Virgen de la Encarnación de San Benito en el caso de la Banda de la Puebla del Río. Supongo que es muy especial para vosotros. Para nosotros la hermandad de San Benito lo es todo. Para la Banda de la Puebla del Río la hermandad de San Benito lo es todo porque a ver estos años y demás ha sido el único palio que hemos podido acompañar aquí en la Semana Santa de Sevilla y entendemos que es una de las grandes devociones de la ciudad y la verdad que solamente pronunciar la hermandad de San Benito en Sevilla pues ya te transporta todo lo que significa la calzada ese pilato del Cristo de la Sangre y ya el culmén es la Virgen de la Encarnación de San Benito. Y luego eso ya me ha quedado la duda de cómo lo haces tú en Semana Santa ¿dónde estás? En Semana Santa como que hago un puzzle y me parto de la ubicuidad ¿no? Perdón de la ubicuidad este año por ejemplo el sábado de Pasión estuve con la banda de la Oliva allí en Valentina de la Concepción en mi hermandad después el domingo estuve con la con la banda de la Puebla en la hermandad del transporte de Jerez el lunes santo hice la primera parte de con la Puebla en la hermandad de las tres caídas de Huelva cogí el coche y me vine para acá hice la hermandad del museo con la Oliva después el martes estuve con la banda de la Puebla en San Benito el miércoles hice la primera parte con la Oliva de la hermandad de la SED y después cuando termine ahí me fui a Coria del Río con la banda de la Puebla el jueves estuve y ya la última parte la hice con con la Puebla el jueves estuve en Alcalá de Río con la Puebla el viernes estuve en la hermandad de los dolores de la Puebla y el sado santo traje el cachorro ahí estamos viendo además ese momento hacías tu antes referencia ese fue muy especial no sé si te has fijado en las manos de la Virgen para saber qué día fue efectivamente fue un 15 de octubre desde el año 2022 y bueno detrás de la Virgen de las aguas del museo que la verdad que he tenido el privilegio de acompañarla desde el año 2006 con la banda de la Oliva y la verdad que es uno de los palios y una de las imágenes que más transmite en la Semana Santa y la verdad que ese día coincidía que la Oliva ya tenía un compromiso firmado en Salteras detrás de la Soledad porque la Soledad de Salteras es la imagen que acompaña a la Oliva el miércoles santo está coronada canónicamente y cada 10 años pues celebra el aniversario de la coronación y coincidió este año con ese aniversario de la coronación y bueno y tuvimos la banda de la Puebla pues tuvo el honor de acompañar a la Virgen de las Aguas del museo o sea acompañado con dos bandas a la Virgen de las Aguas totalmente he acompañado con dos bandas a la Virgen de las Aguas y la verdad que puedo decir sin lugar a dudas sé que hubo muchas extraordinarias el año pasado en Sevilla pero sin lugar a dudas esta fue una de las más importantes fue increíble fue increíble por todo lo que lo que conllevaba ¿no? y yo te quería preguntar también bueno pues siempre ahora se habla todo se lleva a los medios de comunicación a las redes sociales a la hora de nombrar las bandas verás que al fin y al cabo siempre ha habido movimiento entre hermandades y bandas que no es nada nuevo ¿no? parece que ahora se amplifica demasiado ¿no? no, yo siempre digo lo mismo hoy en día las redes al final lo amplifican todo sabes que hoy sobre todo en Twitter hay gente que puede opinar sin sin tener un perfil y sin saber con quién estás hablando yo siempre digo lo mismo esto siempre ha existido lo que pasa que antes no teníamos el altavoz de las redes sociales problema en las hermandades siempre lo ha habido y elecciones en la hermandad con dos candidaturas siempre lo ha habido hoy que lo que pasa que todo se polariza mucho y el tema de las redes sociales pues contribuye digamos entre comillas a esa digamos pequeña polémica pero bueno como digo siempre en la conforme vamos avanzando la semana santa irá evolucionando y no es más que la propia evolución pero hay que entenderlo al fin y al cabo es como quiero decir te ofrecen un trabajo mejor no mejor ni peor sino que más te conviene y es normal que te vayas te lo decía por lo de la por lo de la hermandad del cachorro que si has acompañado muchísimos años también y vamos a terminar con esa imagen porque me encanta a mi virgen de la estrella ¿no? que no sé si también tienes una relación especial con ellos o no hombre claro a ver la hermandad de la estrella es el primer la hermandad de la estrella es el primer palio que acompañé en mi vida y ahí que la estoy viendo he tenido también la suerte de componerle a ella una marcha estrella mater dolorosa y la verdad que la estrella de Triana es uno de los pilares importantes en mi vida tanto en la semana santa yo siempre digo lo mismo y el domingo de Ramos estar allí en la calle San Jacinto es como salir a jugar a final de la Champions es lo máximo es algo increíble estrella mater dolorosa mi esperanza y que otras marchas para que te ponga cara a la gente ¿no? vamos a hablar de tu libro vamos a hablar del libro aquí en Sevilla pues tengo estrella mater dolorosa para la estrella de Triana le compuse en el año 2020 la rosa de San Lorenzo a la virgen del dulce nombre también tengo la marcha set de ti a la virgen de consolación tengo también compuesta la virgen de la merced a mi hermandad de pasión porque soy hermano de la hermandad de pasión y le compuse la virgen de la merced en el año 2022 creo que sonó a la salida este año me parece no, este año no se ha interpretado sonó el año el año pasado este año a la salida ha sonado una marcha de Cristóbal López de jandara que se llama merced luz de pasión eso es el año pasado ya nos equivocamos de año una grandísima marcha y a la virgen del patrocinio le tengo compuesta Mediatrix Omnium Gratianum hombre y por último bueno a la virgen de la esperanza de la trinidad que le tengo compuesta mi esperanza esa esperanza bueno pues estaremos muy atentos a todos los los movimientos de la liva de salteras con tanta vida de la banda de la puebla le mandamos un abrazo a todos tus músicos también vale y gracias por estar aquí siempre gracias a ustedes y siempre gracias a ti nos volveremos a ver claro que sí muchísimas gracias tenemos el lujo de tener a un gran compositor y un gran músico en Soy Sevilla en esta tarde de viernes 2 de junio vamos a hacer un breve descanso y enseguida continuamos hablando del Titanic y de más música le hemos dicho que iba a ser un programa muy musical enseguida va a estar con nosotros la sonrisa de Abril Rubén Gallego que llega desde Marchena pero antes nos vamos a introducir en una historia apasionante que conocen perfectamente y que ahora ha llegado a Sevilla en forma de exposición nos referimos a la historia del Titanic aquel mítico buque aquella exposición que se puede ver en estos días en el pabellón de la navegación pero hoy la van a ver aquí en Soy Sevilla seguro que conocéis esta imagen tan reconocida y es que el legendario Titanic ha desembarcado esta vez en el pabellón de la navegación aquí en la isla de la Cartuja una muestra única que ilustra con gran detalle cómo era la vida en este legendario barco en el año 1912 vamos a hacer un recorrido y con quién mejor que con el director del pabellón de la navegación Javier Sanchi Adrián cómo estás muy bien muchas gracias bienvenidos una muestra única que estamos viendo ya maravillosos detalles del barco pues sí, sí la verdad es que estamos muy contentos una exposición que está teniendo mucho éxito y con mucha afluencia de público y bueno pues si os parece vamos a ir contando algunos detalles de la misma y vais viendo cómo es el contenido mira, aquí en la exposición contamos la historia del barco y algunos personajes pero fundamentalmente historia del barco que es muy interesante porque fue un barco muy rompedor en la época un diseño muy novedoso tenemos aquí un pequeño detalle que es la cadena del ancla la tenemos aquí un poco para que la gente pueda sopesar y ver cuál es la magnitud que tenía el barco entero nada más que con un eslabón de la cadena invitamos a la gente a que intente levantarla y realmente pocos pueden pues una cantidad de kilos tremendo ¿Cuánto puede pesar más o menos? Yo no lo sé pero a mí me cuesta mucho trabajo levantarlo y a lo mejor yo con 50 kilos sí que puedo pero vamos esto por ahí por ahí por ahí por ahí un solo eslabón ponte que cada metro tuviera tres eslabones imagínate lo que son los cientos de metros que puede tener la cadena del barco la dimensión el peso la potencia de la maquinaria solo para moverle el ancla estamos hablando de un buque impresionante bueno el buque de los sueños se le decía ¿tú crees que yo podría aunque sea moverlo? venga vamos a intentarlo yo creo que no aunque yo vaya mucho a gimnasio esto es imposible lo he movido yo creo que lo más mínimo es lo más mínimo sí pero es muy pesado no es nada normal a la gente le cuesta mucho trabajo pero bueno el barco era así era un barco tremendo hay partes de la exposición en las que se muestra simplemente el grosor de la chapa y cómo era el método para poder fijar una chapa con otra estamos hablando de que hace más de 100 años no existía la soldadura estamos hablando de que hace más de 100 años pues los motores eran todavía de carbón bueno pues hay muchos detalles que siendo muy antiguo pues este barco pues cogía una velocidad y tenía una capacidad de carga y una capacidad de transporte de pasajeros que era realmente bueno fue lo más grande que hubo en aquella época porque este barco ha llegado a transportar un coche alguna vez bueno yo creo que es una licencia del cine no hay constancia de que se transportara ningún coche sí hay documentación que dice que en el viaje de vuelta sí iba a transportar un coche que concretamente es esta pieza esta es una pieza original y bueno pues es una curiosidad está muy bien restaurado hasta el punto que el motor funciona y tiene como curiosidad que se le atribuye ser el coche que fue el primero conducido por una mujer tenemos aquí una pieza que sí que es original también del Titanic que es este este pequeño babi de una pasajera que era Milvina Dean Milvina Dean era la pasajera más joven del Titanic tenía meses afortunadamente que se salvó con su madre en cuanto a los medios de comunicación que se utilizaban bueno pues volvemos a retrotraernos a 2012 ahora estamos muy acostumbrados al teléfono móvil hace poco los que más años tienen pues recordarán cuando no había teléfonos móviles era todo teléfono fijo pero siempre había una comunicación muy fácil entre las personas nos retrotraemos en un momento en que no existe nada de eso no existe la electrónica que es capaz de modular la voz de amplificarla no aquel entonces era algo muy primitivo dentro de que ya era una gran tecnología que era poder transmitir señales por radio primero eran por cable y eran pues lo que hoy en día en la electrónica digital son 0 y 1 se codificaban las letras con 0 y 1 que era el alfabeto morse bueno pues este llegó un momento que gracias a Marconi era Marconi fue un científico italiano fue el premio nobel más joven premio nobel de menor edad de su época pues consiguió desarrollar un método para transmitir esta señal de 0 y 1 pero por radio no 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 por cable era la telegrafía inalámbrica la cabina Marconi es la que permitió pues dar la voz de alarma gracias a ello pues vinieron con cierta celeridad a algún otro barco el Carpatia si no recuerdo mal tardó a lo mejor más horas de las que tuvo el Titanic para permanecer a flote pero gracias a ello pues todas las personas las 700 y pico personas que se embarcaron en botes salvavidas pues fueron recogidas al poco tiempo y bueno pues llegaron llegaron felizmente al puerto de Nueva York y todo esto fue gracias a la transmisión de la señal del SOS a través de los equipos de la cabina Marconi nos encontrábamos ante a la persona más chica y a cada pareja más mayor que subió al Titanic más anciana sí la pareja el matrimonio Strauss Isidor e Isaac Strauss ellos viajaban por todo el mundo y se decidieron embarcar en el Titanic cuando sucedió pues la verdad es que la consigna era que solo se podían solo se podían salvar embarcar en los botes salvavidas mujeres y niños pero debido a la edad que tenía este hombre se le ofreció la posibilidad de embarcar en un bote salvavidas pero él renunció él dijo que si había un puesto que podía ocupar una mujer o un niño que él una persona de su edad pues no se lo iba a quitar y la mujer que ya había embarcado decidió que si él no se salvaba ella tampoco saltó de Nueva York al Titanic y esto sí que ha sido reflejado en el cine en las numerosas películas que se han hecho de esto y los dos se acurrucaron en dos hamacas en cubierta tal y como las tenemos aquí representadas se amarraron porque el barco empezaba a adquirir cierta inclinación y todo esto y bueno pues se ahogaron acabaron el cuerpo de ella se recuperó el cuerpo de él se perdió en las profundidades del océano pero una historia muy bonita es una historia muy bonita empezaron juntos esa aventura y la que se van a acabar juntos sí sí efectivamente además siempre dicen que ella efectivamente dice si hemos llegado hasta aquí juntos aquí vamos a acabar juntos y ahora nosotros como que desembarcamos en esta ya maqueta grandiosa bueno esta es la pieza estrella de la exposición la maqueta del Titanic no se conoce ninguna maqueta en el mundo de ninguna otra exposición ni ningún museo que tenga este tamaño es una maqueta que tiene 12 metros representa el Titanic abarloado atracado en el puerto de Southampton hacia el otro lado pues se ve el tinglado portuario los ferrocarriles y la zona de embarque y por este lado lo que se ha hecho es que pues como estarán viendo pues está como visible todo el interior del barco se le ha quitado la parte del casco y podemos ver cuál es la zona de máquinas lo que ocupaban las calderas y las máquinas de vapor la zona del carbón los camarotes de tercera de segunda y de primera que ocupaban de abajo arriba las zonas cada vez más ascendentes la zona de los salones la parte donde estaban las bodegas y un pequeño detalle que merece la pena comentar porque es que en el Titanic hubo muchos héroes los primeros que murieron fueron los carteros esto era un barco que era un correo aparte de transportar pasajeros y mercancía pues transportaba el correo entre Europa y Estados Unidos como todos los barcos de la época entonces había una sección de correos que fue precisamente la que recibió el impacto el impacto o el roce por así decirlo más que impacto fue el roce con el iceberg entonces los funcionarios de correos intentando salvar las sacas pues perdieron demasiado tiempo en ponerse a salvo y al final pues perecieron todos y bueno pues este es un detalle pero puede ser mucho más detalles como por ejemplo el gimnasio del que está dotada las cocinas que están representadas con todo tipo de detalles se pueden contar hasta los platos que hay en las en las estanterías y bueno las famosas chimeneas que tú dices si tenían más o menos chimeneas de las que eran necesarias todas eran necesarias tres de las chimeneas eran para sacar el gas de la combustión de las calderas la cuarta chimenea era la admisión para poder ventilar todas las partes interiores del barco si no sería un ambiente irrespirable entonces la cuarta chimenea también tenía su funcionalidad y también vemos aquí las famosas escaleras de la película sí, sí, sí es la ahí hay un detalle con las escaleras que estaban hechas de roble real una de las maderas más caras y más adecuadas para un ambiente marino que como todos los elementos del titán se han hecho sin reparar en gastos ahora hablamos de los elementos constructivos el acero el mármol los vidrios la vajilla es un barco que lamentablemente solo duró tres días pero fue un día fueron tres días de auténtico esplendor ¿y cuál de las dos partes es donde se forma esa famosa esa famosa escena del Titanic de Rousy? bueno ahí tiene muchas zonas pero bueno la zona de la proa es la más es la más conocida ¿no? es donde se ponen en cruz y parece que están volando sobre el mar esta sería la zona delante que también podemos ver en el mástil donde está la cofa donde se alojaban los dos marineros que en horario nocturno iban haciendo de vigías y que fueron los que alertaron de la presencia del iceberg bueno esto es lo que dice el cine en realidad el iceberg lo vio primero el primer oficial Murdoch lo vio con sus anteojos porque vio reflejadas en el iceberg ver las luces del Titanic luego simultáneamente prácticamente que los vigías de la cofa dieron la voz de alerta pero Murdoch ya había dado la orden de reversa toda y timón a vavor y entonces intentando esquivar fue la mejor opción que pudo hacer para minimizar el grado de la tragedia nunca podía haber chocado de frente hubiera sido un choque brutal y hubiera sido irse a pique mucho más tiempo quizá el oficial Murdoch fue el héroe o la persona que fue responsable del mayor número de vidas salvadas en esta tragedia Javier pues muchísimas gracias por este recorrido y por albergar esta maravillosa exposición de la Fundación Titanic maravilloso recorrido y que vale muchísimo la pena venir a visitarlo y conocer más sobre este barco legendario pues muchas gracias a vosotros aquí estamos hasta el 16 de julio que hay tiempo que hay tiempo y el que quiera ver el que le guste esta temática pues seguro que le va a encantar todo el mundo puede escucharla con una audioguía y saber cómo es la historia con todo lujo detalles así que aquí os esperamos muchísimas gracias chicos nosotros os dejamos aquí con estos detalles maravillosos apasionante sin duda la historia del Titanic tantísimas historias en ese barco que conocen perfectamente sobre todo gracias al cine y a partir de ahora a esa exposición que le recomendamos encarecidamente que no se la pierdan en el pabellón de la navegación y hablando de historias está con nosotros Rubén Gallego cantautor marchenero ahí en nada que se conoce lo conocerán perfectamente como la sonrisa de abril aunque estemos en junio ahora le vamos a preguntar por ese nombre ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes Javier un placer que es la pregunta que te hace todo el mundo siempre ¿no? por el nombre sí, sí la sonrisa abril ¿de dónde viene? esa sonrisa pues nada de cantarle a la vida y a la primavera qué bonito qué bonito primavera que estamos disfrutando todavía y hoy vienes a presentarnos además un nuevo single que también es muy colorido precisamente sí vengo a presentarte dos cositas mi single promocional que es pintaré la lluvia de color y un proyecto muy bonito musical que se llama sonrisa sinfónica ¿por cuál empezamos? empezamos por el single por el single ¿no? creo que sí pues mira Javier el single pintaré la lluvia de color es una canción muy primaveral muy de muy de esperanza muy de ilusión que lo que te invita básicamente es ante las preocupaciones y la lluvia de la vida pues a coger la paleta y coger el mejor pincel y pintar esa lluvia de color siempre con ilusión y sin miedo incluso hay veces que también es difícil porque claro en muchísimos colores tenemos momentos alegres momentos menos alegres pero hay que vivirlo con optimismo claro que sí esa es la idea principal de la canción si una puerta se cierra abre las alas desde el balcón y extiéndela y vuela pero siempre el primer paso siempre está en tu mente vamos a ver ahora más imágenes de ese vídeo que se puede ver ya en todas las plataformas de este single que bueno que nos llama mucho la atención sobre todo por esa positividad además venimos de un tiempo muy complicado de un tiempo muy negro de la pandemia y es momento de sacar toda la ilusión y vivir ante todo de hecho los cantactores es lo que tenemos que siempre sacamos y volcamos lo que llevamos dentro y ese me pilló en un momento en el que era necesario sacar lo que llevaba dentro y buscarle la positividad a la vida y llenarla de ilusión porque al final sin ilusiones uno no puede vivir tenemos que mirar siempre al futuro con optimismo y llenar el futuro ese futuro de esperanza supongo que a la hora de componer también ahí estamos viendo esas imágenes además de muchísima alegría no sé si son vecinas marcheneras las que están bailando hay otros vídeos que han llegado de otros muchos sitios que eso que la música al final nos sirve para evadirnos también para emocionarnos y a la hora de componer entiendo que bueno que eso es lo que pretenden que la gente pues se emocione contigo sí la verdad yo soy un cantautor que me considero siempre el escrito al amor aunque en los últimos años sí es cierto que que vengo también de escribirle cada vez más los temas sociales que me tocan de hecho hay por ejemplo saqué una canción que se llama artista que está dedicada a todos los camioneros de este país a los camioneros a los camioneros artistas saqué otra otra canción muy bonita que se llama Angelín que está dedicada a las mujeres valientes y de bandera una canción muy bonita también que es tan de mí tan de ti que está dedicada al trastorno de aprendizaje no verbal un desconocido trastorno de aprendizaje que a través de la asociación tan España me pidieron colaborar y saqué esa canción y un último tema que no está producido que es el perfume de los besos del camino que está dedicado a la enfermedad que te que te borra los recuerdos oye podemos escuchar algo de ese single que ya que te has traído la guitarra te voy a tocar un poquito del puente del estribillo te parece venga super vamos a ello pintaré la lluvia de color pintaré la lluvia de color ¿sabes bien? que huele a primavera de ese amor sonreirás lo sabe el corazón pintaré la lluvia de color lunes flotas del brillo del sol de los niegos y me haré un bonito disfraz reina y reina el carnaval pintaré a la orillita del mar vino y rosas y el mejor champán que este baile marque siempre mi compás godas de felicidad no te aplaudo porque estoy yo solo gracias pero que cosa más bonita y sobre todo como suena con esa guitarra también aparte de lo bonito de la letra es una guitarra muy especial que siempre llevo en los conciertos fue un regalo muy especial de hace muchos años y es con la que mi segunda mi segunda novia tu segunda novia tú eres profesor también además allí en Marchena por lo que cuando me decías todos me llamas a los niños a las niñas bailando en el videoclip que doy clase de música te contaré una historia muy bonita muy bonita relacionada con eso también bueno vamos a contarla ¿no? ¿se puede? vamos a la segunda parte ¿vale? venga vamos a la segunda parte que además es muy emocionante porque si me permites yo imagino que todos nuestros televidentes recordarán lo que pasó en la cabalgata de Marchena en la cabalgata de Reyes Magos fue una noche horrible después era iba a ser una fiesta ¿no? como en todas partes pero ese tractor pues falló y una mujer perdió la vida y hubo varios heridos ¿no? sí pues mira este sábado estrenamos de nuevo porque el proyecto sonrisa sinfónica en el auditorio Pepe Marchena sábado a las nueve de la noche ya vamos a dar un poquito publicidad además es mañana o sea que todavía quedan entradas todavía sí sí se pondrá también alguna gente aquí ya este concierto viene acompañado por mi querida banda de música Villa de Marchena y es un concierto muy especial porque le damos un carácter sinfónico a lo que son mis canciones y algunas versiones del pop pero lleva el el añadido especial de que este año vamos a contar con la colaboración de una persona muy especial como bien has dicho le doy clase de música soy doy clase de música y uno de esos alumnos iba delante de la cabalgata que es el pequeño Antonio como bien se lo conoce allí en Marchena que es tamborista de la agrupación del dulce nombre bueno él estuvo tres o cuatro días en la UCI y al salir de la UCI pues él manifestó que ya no quería volver a tocar más el tambor traumatizado y conmocionado por ello eso a mí me partió el alma y los cantadores lo que tenemos que cuando nos llega algo tan fuerte pues tenemos que sacarlo de alguna manera y quise dedicarle la canción Capitán de los Valientes que es una de las canciones que mañana vamos a tocar que es un canto a la esperanza a luchar codo a codo por la alegría de vivir y vamos a tocarla lo que es lógicamente mis músicos la banda Villa de Marchena y el pequeño Antonio a mi lado y además como también fueron músicos afectados los de la agrupación del dulce nombre hemos querido invitar en esta invitación especial a toda la agrupación del dulce nombre por lo cual habrá un momento en el concierto en el que haya 100 músicos interpretando Capitán de los Valientes wow emociona nada más que de escucharte ¿no? sí como está Antonio por cierto el pequeño Antonio genial, fantástico gracias a Dios fantástico todo bien es un canto a la vida la esperanza y a seguir luchando y es una de las canciones junto a mi pintaré la lluvia de color que sonará también sonará también sinfónico pues vamos a interpretar este Capitán de los Valientes y él bueno él ha vuelto a tocar por lo que estás diciendo no me has dicho que va a estar a tu lado sí, sí ha vuelto ya a ensayar a tocar y este sábado pues será un concierto mañana un concierto muy especial en el cual objetivamente invito a todos los sevillanos y sevillanas que se acerquen a disfrutar porque será un concierto único y muy especial ¿de dónde has dicho que era? de Marchena ¿allí en? Auditorio Pepe Marchena vale eso está aquí al laito sí, sí, sí y luego a comer allí bien después a cenar ¿no? en este caso claro y ahí tenemos muy buena gastronomía exacto así es y vamos a escuchar también un poco de ese tema ¿no? se puede aunque no tengamos a la banda aquí bebe un poco de agua un poquito ¿vale? porque será mañana acompañado por la banda ¿no? por lo que eso es pues Capitán de los Valientes la sonrisa de abril Rubén Gallego adelante dicen que las tormentas solo traen oscuridad pero cuando el viento amaina el sol siempre vuelve a brillar un héroe sin capa una eterna estrella fugaz llenando de esperanza esta vida irracional repicaba aquella tarde la alegría al compás suenan tambores de furia nada apunta un buen final pero el mundo gira, gira y con fe lo ves bailar agarra fuerte tus baquetas y no dejes de tocar y gritar y sentir tu calor cerca de mi lucharemos todo a codo por la alegría de vivir y gritar y sentir que siempre estás cerca de mi nunca caminar solo somos un mismo latir un solo corazón y sentir que es la letra dedicada al pequeño Antonio emociona mucho escucharlo Sí, la verdad que hace poco, bajo los arreglos de Javier Pailla, que es el director de mi querida banda de música Villa de Marchena, la hemos estado ensayándonos hace mucho y ponen los pelos de punta así. Sí. Fantástico, la verdad que disfrutamos mucho los ensayos y es lo que vamos a transmitir en ese concierto. De hecho, el proyecto Sonrisa Sinfónica quiere encontrar el sentido propio de la música. O sea que independientemente, Javier, de que tú vayas a mi concierto y conozcas mis canciones, cuando salgas del espectáculo saldrás lleno de vida y con el alma llena. Esa es la idea. Esa es la idea y seguro que lo consigues, como haces siempre cuando te propones algo y al final es lo que tú dices, es un cantautor que le canta a las cosas que siente y que en cada momento va viviendo, que eso es lo importante porque letras vacías y canciones vacías no emocionan a nadie. Yo, como te he comentado, no escribo cuando quiero. Yo siempre digo que cuando las musas me visitan, entonces cuando escribo, porque muchas veces empiezas a escribir y digo, aquí no hay nada. Sin embargo, por ejemplo, la canción del pequeño Antonio salió al día siguiente por la tarde en la chimenea. La chimenea salió entera, ¿no? Son cosas que uno tiene que volcar y salir igual. Y la canción de Pinta era la lluvia de color exactamente igual. Me pilló en el momento que necesitaba sacar ese brillo de felicidad y de esperanza en el futuro y salió del tirón. Otras veces te pones a escribir y no salen. Así que... Totalmente. Bueno, pero hay que, como decía Picasso, te tiene que coger trabajando, ¿no? La inspiración, ¿no? Sí, pero siempre estamos trabajando. Sobre todo para montar trabajos de esta envergadura que, la verdad que... Pero orgulloso y feliz porque llega el momento y es cuando uno se ve totalmente recompensado. Como te he comentado, estamos disfrutando los ensayos. No quiero ni imaginarme ya en el directo. De momento va a ser mañana, ¿no? Y bueno, a ver qué tal, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos cerrando también otras fechas y Sonrisa Sinfónica acaba de empezar. Es un proyecto muy ilusionante y muy bonito. Diferente también. Y que queremos hacer llegar a muchos sitios. Que además con una banda, ¿no? Detrás, pues, que es la historia. Es un privilegio. Mi querida banda de música Villa Marchena es un encanto. Tanto en lo musical como en lo personal. Porque hay mucha alma en ella. Y es un lujo tenerla detrás, ¿no? Rubén, pues, muchísimas gracias por estar por aquí y todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias, Javier, por abrirme vuestra casa. Aquí tienes tu casa. Te veremos más veces, ¿vale? Muchas gracias. La sonrisa de abril. Mañana, recuerden, en el Auditorio Pebe Marchena, nosotros no tenemos tiempo para más. Lo que sí le deseamos es que pasen un pedazo de fin de semana, realizó Dani Ruiz. Le saluda Javier Blanco. Nos volvemos a encontrar aquí en 101 TV Sevilla el próximo lunes, como siempre, a partir de las 7 de la tarde. Sean felices. ¡Suscríbete al canal!